Al llegar a esta tierra Me brotó la inspiración Y con ansias de cantarte Te compuse esta canción Cedros, isla del sueño De un pueblito encantado Tierra de hombres formales Todos de un gran corazón En esta tierra bendita Sus mujeres son hermosas Y se miran por doquier Son como pétalos de rosas Porque son muy amorosas Y son todo mi querer En mi baja California Te guardan como un tesoro Porque llevas en tu seno Ese pueblito del morro La Virgen Del carmen Te cuida de noche y día Porque así lo quiso Dios A sus gentes Con cariño Con cariño las recuerdo Por ser siempre muy sinceros Y te dan el corazón Cedros Cedros Rinconcito de amor Por ser siempre muy sinceros Por ser siempre muy sin amor Por ser siempre muy sin amor Y te dan el corazón Gracias por ver el video.